Saludos y un abrazo de suscriptores, bienvenido a otro video más para el canal, parceros. Bueno señores, me encuentro en el Picnic de San Felipe, esto queda ubicado en el municipio de Envigado, por Alomar Escobero, en sentido hacia el municipio de Río Negro, La Ceja, La Unión, El Retiro, bueno, toda la parte del oriente. También darle las gracias al concesionario Sin, a Paola, Rosa, Javier, que nos prestaron la motocicleta para realizar una prueba de manejo, para mirar a ver cómo se siente. Aquí también me encuentro con el parcero, el TUMC, el parcero reconoció ya por ustedes. Bueno señores, entonces para los que no conocen, bueno, Sin es una marca taiwanés que se especializa fabricando motocicleta de scooter, y como pueden ver, miren acá para la muestra, un botón. Entonces aquí les tengo entonces la Joymas 300i, entonces vamos a hacerle la prueba de manejo, vamos a ver qué se siente esta motocicleta, porque en realidad se ve bastante interesante. Bueno, entonces en el camino vamos a ir hablando sobre la ficha técnica, vamos a ver qué es lo que nos ofrece la motocicleta, qué sensaciones nos da, a la hora pues de conducirla. Entonces espero pues de que me acompañen en este video, no olviden pues suscribirse, activar la campana, y entonces comencemos. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo bien super especial al parcero Jairo Vizcaíno en la ciudad de Barranquilla, a Edison Vázquez en España y a Mafa en la ciudad de Pasto. Ellos son muy fieles seguidores al canal. Entonces bueno señores, vamos entonces a hablar sobre esta motocicleta, vamos a ver qué es lo que se siente. Bueno, en el primer minuto que llevo ya con ella, lo que ya le sentí de una vez fue su ergonomía. Tiene buena ergonomía, tanto para la posición, pues en manejo, se siente bastante placentera, sus vibraciones son demasiado bajas, prácticamente no las sentimos. Entonces esto pues a la hora de conducirla satisface bastante, por lo cual genera pues que sea una moto de bastante interés para estas personas que estamos buscando una forma de movilidad libremente por la ciudad. Sabemos de que esto es una scooter que cuenta con una potencia de 28.56 caballos de fuerza, su torque es de 27.4 Nm a las 6.500 revoluciones, por lo cual son muy bajas, lo que hace que la moto no genere pues tantas vibraciones y también su peso que es bastante elevado. Esta moto pesa 197 kilogramos, por lo cual entonces con aceite, combustible estarían los 200 kilogramos. Entonces es una motocicleta que es bastante pesada, por lo cual entonces vamos a salir muy bien en caso de también de que pasemos algún bache, algún resalto. Entonces no lo vamos a sentir debido al buen peso que tiene la motocicleta. Bueno, ¿qué me gusta de esta motocicleta, señores? Empecemos pues como lo dije, la parte de la ergonomía, las posiciones de los retrovisores, señores. Me gusta mucho, están muy bien ubicados. Miren, están en una parte que está en el carenado frontal, lo tenemos en la parte pues del timón, como pueden apreciar ahí, en el cual vemos de que tiene muy buen ángulo de visión para mirar hacia atrás. Imaginen, incluso un solo retrovisor, así sea que no tengamos uno, vamos a tener muy buena visión a la parte trasera. Imaginen, nos podemos apoyar de uno, así no contemos con un retrovisor. Entonces me parece que esto pues es genial. Bueno, otro de los factores buenos que tiene esta motocicleta es su versatilidad. su ventor que a la hora pues de tomar alguna curva en la motocicleta es bastante generosa pues con la exigencia a la que la queramos someter nosotros como conductor. Entonces me parece esto muy, muy bien. La propuesta pues que tiene la motocicleta está bastante interesante. Voy a llegar a un punto donde me voy a detener y vamos a hablar un poquito más sobre la motocicleta. Otra cosa que cabe resaltar es que el sistema de alimentación es por inyección electrónica de combustible. Esta motocicleta también cuenta con estacionarias, otro detalle bueno. Y sistema también viene equipada con frenos ABS de doble canal. Entonces vamos a tener un frenado bastante efectivo en esta motocicleta. Bueno, otro de los detalles que me gustó mucho esta motocicleta es por ejemplo el Start Stop. Bueno, ya eso lo vamos a hablar, lo hablo enseguida más adelante después de que debemos a conocer un poquito más sobre la ficha. Bueno, entonces me voy a tener por acá y les voy a hacer la presentación un poquito más oficial sobre la motocicleta. Bueno, vamos entonces a empezar por conocer uno de los que más me gustó a mí que es la parte pues de la comodidad para manejarla. Da muy buena satisfacción, por ejemplo, incluso a los pies lo podemos ubicar de esta manera. Aquí en parte inclinada hacia adelante o la posición pues normal que es acá en la parte baja del piso. Entonces en caso pues de viajes o carreteras largos, entonces podemos ubicar los pies en caso que ya sintamos pues fatiga. Entonces esto es un buen detalle porque no nos va a generar pues con mucho estrés. Entonces la comodidad del sillín es bastante placentera, tiene muy buen confort, es bastante amplio. Y otra cosa de las buenas que trae esta motocicleta es que le caben dos cascos. Podemos meter dos cascos en el baúl. Entonces, uff, esto es impresionante. Ella también cuenta con puerto USB. Vea, un detalle que miren aquí señores. Aquí en el momento que bajo pues la pata la motocicleta se apaga automáticamente. Entonces esto es buen detalle. Sí, porque incluso a muchos se nos olvida de que tenemos la motocicleta encendida. Entonces, bueno, esto nos sirve como de apoyo pues en temas de seguridad. Entonces miren señores, el porte de la motocicleta, miren que es bastante llamativo. Muy parecido al de la X+, es mordillo o casi igual. Me gusta mucho la motocicleta, es el confort del asiento. Es demasiado bueno, muy buen abollonado. Fue bien trabajado el sillín, por el cual pues en temas de viajes largos que queramos realizar, vamos a tener muy buena satisfacción en el asiento. Bueno, no olviden pues que a este asiento, al baúl, perdón, le caben dos cascos. Por lo cual es un detalle bueno, porque no tenemos que, en caso de que parqueemos la moto, no tenemos que estar con los cascos en la mano, como es de incómodo. Bueno, entonces ahí tenemos esa opción. Bueno, el panel de instrumentos de esta motocicleta es análoga y digital. Bueno, empecemos de la parte pues de derecha a izquierda. Bueno, encontramos temperatura del motor. Sigue, hay las revoluciones por minuto que ahí mismo encontramos la parte digital que nos muestra la hora y todo lo que tiene que ver con la indicación del porcentaje de la batería. Luego encontramos pues el velocímetro, el odómetro, que también van millas y encontramos el testigo de nivel de combustible. Bueno, ya en la parte pues derecha del comando encontramos pues lo básico que ustedes suelen conocer, el arranque eléctrico. Bueno, ya en el comando, acá en el comando izquierdo encontramos pues el Starget Stop. Les voy a hablar de una vez que significa entonces este otro agregado bueno que trae pues la motocicleta. Esto funciona mucho como lo hace la Giro con el sistema I3S. ¿En qué consta? Que esto es cuando llegamos pues por ejemplo a un semáforo, la motocicleta detecta que dejó pues la marcha, que no la tenemos pues en movimiento y está inactiva. Entonces, ella se apaga automáticamente, entonces con el Star Stop activado solamente lo que vamos a hacer, acelerar y de una la moto vuelve a iniciar su marcha y seguimos nuestro recorrido. Entonces, me parece pues buen detalle esto porque esto ayuda pues al consumo de combustible. Entonces, buen punto por ahí por sí. Bueno, la cúpula de esta motocicleta es bastante grande, bastante generosa, por el cual en cambio de que vamos a altas velocidades nos sirve de mucho porque no vamos a recibir todo lo que tiene que ver con el viento que nos pegue demasiado. Entonces, la cúpula va a hacer muy bien su trabajo. Ya la probé pues en pendiente y sí, no nos pega muy bien el viento. Bueno, aquí voy en bajada y la motocicleta pues tiene muy buena repuesta también. En bajada, las vibraciones como lo digo son muy mínimas, que prácticamente no las sentimos. Usted mismo siente de que la motocicleta ni se siente el sonido debido a que es demasiado baja las revoluciones que tiene este motor. Entonces, agrada bastante la conducción. Bueno, entonces como lo dije señores, la ergonomía que tiene pues para conducirla es bastante generosa, por el cual entonces no nos va a generar por ejemplo inconvenientes que no queramos, que nos sentamos pues como algo así por el estilo como inseguros. Entonces, en esta motocicleta no vamos a tener pues como ese mal desempeño. Listo, es una motocicleta bastante buena. Bueno, entonces vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con, voy a probar entonces el frenado de la motocicleta. Por ejemplo, ahí frené y no me derrapó debido a pues que como lo saben, ella cuenta pues con frenos ABS. Ahí vi prácticamente ese resalto, lo vi ahí a quemar ropa y pues al momento pues de que acción el frenado fue bastante efectivo y no generó pues ningún tipo de derrape. Vamos nuevamente por aquí más adelante voy a probar. Después yo con una recta, un poquito por acá, después yo hago un frenado por acá así. Vamos a ver, mirar qué tal. Voy a frenar. Excelente parcero, excelente este sistema de ABS. Es muy efectivo el frenado de la motocicleta, entonces por lo cual esto pues como lo digo, orgullo es orgullece bastante pues a la hora de manejar la motocicleta. De veras que genera muy buena satisfacción, esa sensación se nota a la hora de manejar la motocicleta. Bueno, entonces vamos entonces ya a entregar la motocicleta. Ya pues de que ya van a ser las 4 de la tarde, entonces ya nos tenemos pues que ir. Quiero recordarles pues otra cosa, la capacidad del tanque de esta motocicleta es bastante grande, es bastante buena, tiene muy buena autonomía, que nos caben 14 litros, que equivalen a 2,64 galones. Entonces vamos a tener muy buena autonomía entonces también para, en casos de viajes largos, el tanque es bastante generoso en la motocicleta. Bueno señores, esto sería pues como toda la información que quería compartirle a ustedes sobre la motocicleta, no sé qué otras cosas querrán preguntar, si alguna cosa déjenmela saber en la caja de comentarios, yo les comento sobre algo que me haya pasado, bueno. Pero bueno, hasta el momento señores, de veras, la motocicleta satisface bastante, es muy buena, su ergonomía para manejar es bastante aceptable para cualquier tipo de estatura. Bueno parcero, entonces vamos a entregar la motocicleta, ya llegamos, espero pues de que el video les haya gustado, no olviden pues suscribirse en el canal, activar la campana, y nos vemos en otro video. En la ficha, en la descripción del video, voy a dar pues el precio de la motocicleta, número de Paola, para los que estén interesados, en preguntar sobre la motocicleta, o en algún modelo en específico lo pueden hacer. Entonces, bueno señores, chao. Paola, 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 y nos vemos en el próximo video.